Preparada, lista, y después le voy a hacer más preguntas a... Sí, claro. Preparada, lista, pista para ella. A ver cuánto canta del 1 al 10. A ver. Diego Ramos ahora va a escribir. Si te apareciste aquí, te alejaste sin decir nada. Profundo fui, me enfrentaste a mí. Te perdí en problemas tan falsas. Ya nunca más voy a decir. Es para siempre, es para siempre. Quiero aprender a comprender. Que el amor duele, cuánto me duele. Tú no lo ves. Por tu ego, 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 estás ciego, ciego, ciego. Y por más que mi piel, sienta el fuego, fuego, fuego. Es tu ego, 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 mi karma. Parece que está anotando, ¿eh? Al mirar hacia atrás, sin ti puedo ver pasar la tormenta. Jugaste el juego de dolor sin rey. Creaste un alma de arena. Ya nunca más voy a decir. Es para siempre, es para siempre. Quiero aprender a comprender que el amor duele. Cuando me duele, tú no lo ves. Por tu ego, 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 estás ciego, ciego y ciego. Y por más que mi piel, es tu ego, 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 ego. Hace tanto corro, tu laberinto, me quiere atrapar. No sé qué le habrá puesto Diego Ramos. Un ángel este daño para enfrentarte un día en vital. Ahí terminó. Tú no lo ves. Por tu ego, 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 estás ciego, ciego y ciego. Y por más que mi piel, fuego, 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 fuego. ¡Fuerte el aplauso! Bueno. Pará, me pareció espectacular. Igual él ya tiene todo escrito. Además no puede ser más bella, ¿eh? Muy bonita. Más espléndida, ¿eh? Sí, sí. Típica que le encanta a mi mamá. ¿No? Ah, muy bien. Como ese tipo de caras, de rasgos así, armónicos. Porque yo la veo a mi mamá cuando mira la tele y dice, esa chica es linda, me dice. ¿Ves? Esa es linda. Esa no es linda. Esa es linda y me señala. Y escúchame, ¿cuánto decís del 1 al 10? ¿Cuánto? ¿Cómo? 9. 9. A ver, Diego Ramos, ¿cuánto dice? A ver, da vuelta. ¡7! Pero te voy a explicar por qué. A ver, a ver. Por los graves nada más. Los agudos los tenés muy bien, pero los graves... ¿Cómo serían los graves? No, que hay bastante... Descuidas más los graves que... Como cuidás mucho los agudos, pero los graves hay que cuidarlos más con el apoyo del aire y todo eso. Estaban medio escalados y medio desafinados. Pero igual realmente la polenta que tenés con los agudos es genial. ¡Fuerte el aplauso!